Babilonia es confusión. Dios no habita en la confusión. Les quiero dejar bien claro, la verdad no la encuentras en Babilonia. La verdad no la encuentras en las religiones de los hombres. El maestro dijo en un momento dado, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Qué significa eso? Que a Dios... Ven ahorita cómo la gente se jacta todo el tiempo. Uy, en esa iglesia está la gloria de Dios. Uy, acá está la gloria de Dios. Uy, aquí está la gloria de Dios. Uy, se sintió el poder del Señor en este lugar. Todo el mundo se jacta de eso, ¿verdad? Oh, la presencia de Dios estuvo bien rica. Uy, el Espíritu Santo se movió poderosamente. Uy, una palabra con poder. Todas esas herejías que dicen normalmente, las dicen porque quieren engañar a la gente. Se cumple la profecía de lo que el maestro dijo. Que les dirán, eh, aquí está el Cristo. No vayan. Allí está el Cristo. No vayan. No lo dicen ahora abiertamente así, de la misma manera, pero están diciendo, ¿dónde está Dios? La gloria de Dios está aquí. ¿Qué están diciendo? La presencia de Dios, la palabra de Dios, un mensaje poderoso, una presencia bien poderosa del Señor y el Espíritu Santo se movió con poder. Entonces, engaños. No están. Tienen que clamarlo a los cuatro vientos para la que la gente se dé cuenta porque no es visible. Entonces, la verdad no está en ninguna religión terrenal porque la verdad no habita en las religiones de los hombres. Aunque los cristianos digan, ah, no, no, nosotros no tenemos religión. Esto no es religión. Pura hablada. Cuando siguen normas religiosas, doctrinas o credos, es religión. Cuando no viven en total santidad y dicen seguir a Dios, es religión. Cuando son sectas. Otra vez secta es los que se apartan de la santidad. Pueden ser las más grandes o las más viejas en la tierra. Son las más grandes y las más viejas apartadas de Dios.